¡Santa! 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 ¡Santa para Cristo! ¡Santa para Cristo! Mi corazón se alabó Con mi canto te exaltaré Mientras vivas te adoraré Por mí Tú eres Señor Tú eres la verdadero amor Sin ti yo no podría vivir Tú eres todo para mí Las manos arriba Lléname Con tu poder ¡Santa! ¡Santa! ¡Santo Espíritu! ¡Santa! ¡Lléname Con tu poder ¡Santa! 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 Con tu poder ¡Santa! 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 ¡Si! ¡Bendito Jesús! Jesús Y Jesucristo Jesucristo Todo poderoso Y con las manos arriba lo decimos De tu Espíritu Santo me estoy llenando o menos De tu Espíritu Santo me estoy llenando o menos Lleno, 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 lleno de tu Espíritu Santo. Lleno, 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 lleno de tu Espíritu Santo. Lleno, 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 lleno de tu Espíritu Santo. ¡Volte! ¡Volte! ¡Volte!